Buenas noches, muchísimas gracias. Les presento a Germán, ya lo conocen desde el comienzo. Él es un estudiante de arquitectura de último año que quiere llevar a su presentación de proyecto final, las mejores expresiones en 3D, pero no sabe dónde. Julio es un particular que ha comprado una impresora 3D y quiere rentabilizar su inversión. Sería bueno que estuviera en un espacio web donde ellos se pudieran encontrar e imprimir sus sueños en 3D. Aquí entramos nosotros, Print2Play. Es una plataforma web donde se encuentran los que quieren imprimir con los que pueden imprimir. ¿Y qué le presentamos, qué le ofrecemos a las personas que quieren imprimir? Primero que todo, perfiles de personas que tienen impresoras y a partir de esos perfiles ellos pueden escoger por calidad, por precio o por efectividad en la entrega de su producto. Además de eso, podemos optimizar su proceso de búsqueda, ahorrándole tiempo para que lo siga aplicando en su proceso de proyecto final. También le damos precios competitivos y encontrar especialistas en diseño en 3D porque son técnicos que no se encuentran y que les podrían facilitar las mejoras a esa idea que tiene Germán. ¿Qué le ofrecemos a los particulares que tienen una impresora y que quieren rentabilizarla? Primero rentabilizar su impresión y luego internacionalizar sus servicios. También puede la persona que tiene la impresora encontrar no solamente diseñadores y especialistas en el diseño de 3D, sino también técnicos porque como es una tecnología innovadora y creciente en estos tiempos, pues es necesario tener a la mano los mejores técnicos en este caso. Ahora, ¿cómo se desarrolla Print to Play? Las personas se registran totalmente gratuitamente y en el registro, con esa información que nosotros recabamos, vamos a poder sacar filtros de calidad, también filtros en los cuales podemos ver la efectividad que tiene el cliente en entregar el producto o también la efectividad, en el caso de que sea un diseñador, de que ese diseño me dé una buena impresión en 3D. Además de esto, el estándar de calidad que va a tener Print to Play va a estar establecido por un modelado que la empresa o el particular que tiene una impresora 3D me va a enviar a mí a Print to Play previamente para nosotros ubicarlo en el nivel de efectividad o de buena calidad. Además de esto, es importante resaltar que se hace una evaluación a través de votos en el momento en que se hace la compra o se hace la transacción. La monetización de Print to Play, como dije, es totalmente... no se le cobra ni a la persona que va a hacer la impresión, ni al que tiene la impresora, sino en el momento de registrarse, sino cuando se hace, solamente cuando se hace la transacción. ¿Qué validación hemos hecho para ver la viabilidad de nuestro proyecto? Nos hemos puesto en contacto tanto con empresas que tienen impresoras particulares que tienen impresoras de 3D, como también diseñadores profesionales de diseño 3D y el público en general que no tiene conocimiento técnico de la impresión de 3D, pero que realmente tiene una tendencia a hacer impresiones en 3D. Según Gartner, del año 2015 al año 2018, el mercado de las impresiones en 3D moverá de 700 millones de dólares a un aproximado de 13 mil millones de dólares. Y es importante también resaltar en lo relacionado al mercado, Print to Play le podría facilitar tanto al que va a imprimir como al que tiene una impresora y ofrece su servicio, crear un mercado que sea pues mucho más favorable, debido a que en estos momentos las impresoras en 3D, por ser una tecnología muy avanzada en estos tiempos, pues son muy caros o es un precio muy elevado el de una impresión en 3D. Entonces en el portal les facilitaríamos hacer un mercado un poco más competitivo. Entonces Print to Play es un lugar donde el que quiere imprimir se encuentra con el que puede imprimir y imprimen sus sueños en 3D. Les dejo un pequeño video para que lo vean.